Bianca es una niñita pobre que come atún con desespero. Es la primera proteína que consume en muchas semanas de pasar hambre junto a su familia. Y es que el hambre se ha convertido en una palabra de angustia, boca de millones de venezolanos que lo padecen todos los días. Nos encontramos en el barrio José Félix Rivas, una de las zonas populares del este de la ciudad. Aquí a medida que se sube por estas empinadas y largas escaleras, pues aumenta el nivel de pobreza de su familia. Y por lo tanto también la exposición a la falta de alimento y al hambre. 321 escalones más arriba nos encontramos con la destartalada casa donde vive Bianca junto con su mamá, 13 hermanos y 4 sobrinos. Todos se extrañan a José, el hermanito menor, que hace un mes murió de hambre. Tampoco le di buena alimentación porque no tenía como darle y se murió desnutrido. Le hicieron autosis, dice desnutrición calórica. Es el primero que muere en el barrio. Su mamá vio con impotencia como la vida de José se le fue entre sus manos. Sus senos se enfermaron y no pudo darle leche materna. Tampoco encontró fórmulas lácteas. No había. José enflaqueció hasta morir. El alimento no lo llenaba, no lo que hacía era puro llorar, quejase. Hambre que se ve en diferentes grados en el resto de la familia. Wilson, el primo de 9 años, pesa 20 kilos y su piel afectada por la desnutrición. No lo sabe, solo sueña con comer completo otra vez. Con carne, pollo, ensalada, tomate, de todo. Unos metros más allá vive una prima de Berenice, con 7 de sus hijos en un oscuro cuarto, hecho con planchas metálicas, muebles improvisados y donde se come, solo una vez al día. Si desayunas, no almuerzas. Y si almuerzas, no cena. Tienes que pensar que 3 platas de la comida vas a comer al día. No solo los niños son los que sufren de hambre. Escaleras abajo nos topamos con la casa de Arcadia, de 65 años, con sus costillas, asomadas en su famélico pecho, sin comida, sin esperanza. Ya me entregué a Dios y que se haga la voluntad de él, porque ya yo estoy resignada. Así se está sufriendo el hambre en esta zona pobre, y así en muchas partes del país. Un hambre que ya es mortal, y que está cobrando decenas de víctimas inocentes como José, ante el silencio del gobierno. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreiz Tieta, Univisión. Gracias por ver el video.